Hola amigos bienvenidos en este video aclararemos dudas del video anterior respecto a reto 4 elementos muchos nos preguntan de donde sacamos la información de reto 4 elemento pues les decimos que la información es verídica nos las da uno de los camarógrafos del programa así que la información del inicio del reto 4 elementos es verídica somos el único canal que filtro información ya que los productores del programa mantienen todo en total hermetismo ya que la temporada pasada hubieron demasiados spoilers sobre el programa y hasta se supo quien había ganado antes de tiempo por eso en esta ocasión las grabaciones no serán con mucho tiempo de anticipación para que no se pueda filtrar nada y la final se supone será transmitida en vivo otra información que tenemos es que seguirá siendo transmitida por canal 5 y canal de las estrellas para américa latina se habrán participantes de la primera temporada y habrán un equipo elite que no sabemos aún quién es serán los participantes habrán los mismos equipos que temporadas pasadas y habrán nuevas pistas en el reto unas pistas más difíciles seguirá la rutina del inframundo ya varios participantes participantes les aumentaron el sueldo al doble para que decidieran volver a participar sabemos que adrián dimonte rechazó toda oferta de participar en reto 4 elementos aunque sea en equipo elite sabemos también que se estrenará hasta el siguiente año pues ha tenido bastante rivalidad con hexatlón el cual el año pasado les ganó en rating bueno amigos esto es toda la información suscribanse al canal para que estén más pendientes de las noticias sobre el programa al para que estén más pendientes de las noticias sobre el programa sobre el programa